La concentración aumenta. Dice que el modo mascota todavía no está activo, solo en Estados Unidos. Sí, el modo mascota es que eso que te hagas el bebé o el perro no se asfixia porque sabe que has dejado una mascota. Cuando lo has cerrado, él se pone a 21 grados porque detecta una vida ahí. También hay el modo centinela que si notas empuja a alguien o algo empieza a grabar con las ocho cámaras. Aparte que se pone ahí la luz roja de Halle, uno desde el espacio suena música a tope y le dice te estamos grabando. Es que ese no ha venido a Europa todavía. Pero es también por software, ¿no? Sí, sí. Aplicaciones... El otro día nos dice van a salir y van a salir. Esa grabación tienes cuatro puertos USB y se graba. Yo voy grabando todo lo que pasa adelante. Pero tú te has metido un USB. Hay que meter un USB con un sistema operativo con FAT32. La verdad es que no es lo más moderno del mundo. Pero te va grabando minuto a minuto lo que pasa. Siempre lo que te ha dicho por ejemplo. Quieres apuntar con la cola y tal. Si el tío sabe, conoce esto, rompe el cristal, te quita...